Soy Jopine Jepang As-Salaam Alaikum This is the MLM Kutak I am a second year and previous student for IU Medical College But today's video is the number one in Peshawar So I also have students who have put out the MSC and selected for the list of them pero todos los juniors que están viendo, me gustaría darles una solución en el video. Si tienes una situación que puedes seleccionar a cualquier college en cualquier lugar, entonces te darles un video en el video que tienes que seleccionar a la prioridad en la prioridad. Entonces, vamos a darles primero un clip de KMC y nos vemos y nos vemos. Gracias por ver el video 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 ¿Sabi baki? ¿Sabi baki? ¿Sabi baki? ¿Sabi baki? ¿Sabi baki? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.